Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo reto. Bueno, como de costumbre, la resolución del reto número 9 y el planteamiento del reto número 10. Como sabes, ahora habíamos cambiado un poco el modelo de los retos, en el sentido de que estábamos buscando hacer determinadas operaciones con determinados archivos. Por ejemplo, en el anterior se trataba de redimensionar imágenes y en este, en el concreto, en el reto número 9, se trata de cambiar la imagen de color a escala de grise. Entonces, al final son retos relativamente sencillos. Luego los iremos complicando en el siguiente, en el que te voy a plantear hoy. Se complica un poco y tiene un poco relación con el objetivo final que es engranar todo. Es decir, la parte que hemos estado viendo en los primeros capítulos, o en los primeros retos, que consistía única y exclusivamente en hacer determinadas acciones sobre archivos. Y luego, a continuación, lo que hemos sido ha sido creando nuevas acciones. Entre estas acciones, como te digo, pues otro día hicimos la de redimensionar imágenes. En este reto, en el reto número 9, vamos a hacer el de la escala de grises. Y en el reto número 10, vamos a aplicar filtros de Instagram. En el reto número 11, ya te lo adelanto, lo que vamos a hacer va a ser convertir archivos de un formato a otro formato. Además, lo vamos a hacer muy genérico, para que no solamente nos permita convertir archivos de imagen, sino también, por ejemplo, de imagen JPG, por ejemplo, APNG, cualquier imagen APDF. En fin, vamos a tratar determinados archivos. Como de costumbre, lo que haremos será, pues, comprobar que se cumplen los parámetros necesarios, y en caso de que se cumplan, efectivamente, procesarlos. Pero bueno, ya me estoy adelantando hasta el número 11. Ahora vamos al reto número 9, y vamos a ver cómo lo resuelto yo. Como de costumbre, ni es la mejor manera de resolverlo, sino que simplemente es mi manera de resolverlo. Voy a activarlo, bueno, cd atareado, source, pin, activate, y vamos a verlo. Este es mi planteamiento. Entonces, mi planteamiento es realmente sencillo, como de costumbre. Fíjate que simplemente me he traído la librería PIL, de PILOW, y esta librería lo que he hecho ha sido, primero, comprobar que el archivo existe, que creo que esto ya lo hicimos en el anterior. Comprobar que es un archivo. Esto lo hacemos en estas dos líneas de aquí. Comprobar que el archivo de salida, el directorio, existe, y que no existe el directorio. Y, perdón, y que el directorio, y que efectivamente es un directorio, vaya. Vale, ¿y cómo hacemos la solución? Pues bien sencillo, simplemente es, primero abrimos el archivo, creando un imagen.open, y luego, a continuación, lo convertimos en escala de grises, y lo salvamos. Tan sencillo como esto que acabas de ver. Así que, nada, para que veas la ejecución, lo vamos a aplicar en un momento, y esto es Python, produce greyscalp.py, y a ver cuál era, que no recuerdo ahora, era bb.png. Y cat, esto estaba en kk, bb.png, es este, y con greyscalp, es este. Ya lo tenemos en escala de grises. Pues, esto es, ya he visto que era muy sencillo, pero, bueno, simplemente se trataba de poner un primer paso. Ahora vamos a complicarlo un poco más. Voy a desactivar esto, y nos vamos a ir al reto número 10. Y te lo voy a mostrar en la descripción. ¿Qué es lo que dice el reto número 10? Básicamente, se trata de hacer lo mismo que hicimos en este reto, en el número 9, pero lo que le vamos a pasar como argumento es el filtro. El filtro que queremos aplicar a nuestra imagen. Tan sencillo como lo que estás viendo a continuación. Filtro, por ejemplo. Bueno, estos son todos los filtros posibles. Hay una librería sencilla de Python que te permite hacer esto. O sea, que te permite, utilizando el filtro, o sea, pasándole estos filtros, aplicarlos. Entonces, tienes que buscar, tampoco es tan complejo, tienes que buscar esta librería y luego ver cómo aplicarlo. Aquí es donde realmente está el truco. ¿Cómo consigues aplicar el filtro sobre la imagen? Pasándoselo. Esto es la parte interesante. Pero, bueno, ya veremos cómo lo desarrollas. Yo luego te lo enseñaré y verás que está muy chulo. Bueno, luego no. En la resolución, claro. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Filter name igual a Lofi. Le decimos el archivo de entrada, que en este caso es bb.jpg. Le decimos el archivo de salida y le pasamos action, va a ser Instagram image, con los parámetros de entrada, fill in, fill out y los argumentos, que va a ser filter y el filter name, que en este caso es Lofi. ¿Vale? Y esto hay que aplicarlo sobre bb.jpg. Vale. Bueno, pues ya lo tenemos. Entonces, ahora lo que voy a hacer simplemente es primero activar mi entorno. Me meto en la tarea mejor. ¿Vale? Y ahora vamos a ejecutarlo. Bueno, esto es Python 14. Y aquí es Instagram image. Ahora vamos a ver cómo ha quedado. Lo primero es la imagen de entrada. Es un poco distinta a la que tenemos aquí. La imagen de entrada era icat barra bb.jpg. Esta es la imagen de entrada para que veas y la imagen de salida es Lofi, ¿verdad? Sí. Y esta es la imagen de salida. No hay mucha diferencia. Se resaltan un poco estos colores. Bueno. Sí, sí, sí que hay diferencias. Este está más resaltado. Pero igual que ese filtro se puede aplicar cualquier otro. Y esto es un poco en qué consiste este reto. Aquí lo más interesante es básicamente voy a desactivar esto de nuevo. Como te decía, aquí básicamente lo más interesante de todo esto es voy a ir para atrás que no quiero enseñarte la solución. Básicamente lo más interesante es esto. Cómo llamar al filtro. Aquí. El Instagram image cuando haces el ejecute cómo hacerlo. Evidentemente cuando haces la comprobación tienes que comprobar entre otros parámetros que el fichero de entrada existe, el fichero de salida existe y que además el filtro que le estás pasando bueno, que existe el filtro existe este argumento y que el filtro además se cumple con estos. Pero, ¿y cómo aplicar esto? Aquí está donde como te decía está un poco la gracia de todo esto. Así que, nada, yo te lo dejo ahí para que le pegues un buen vistazo y voy a saber cómo lo puedes hacer. Espero que te guste y yo la verdad es que está interesante, está interesante. Como te digo, a partir de aquí ya es hacer otras operaciones con archivos. Lo siguiente va a ser convertir archivos que es lo más básico y el siguiente ya la parte de PDF. Yo creo que con esto ya tenemos un buen conjunto. Bueno, crearemos tres filtros más que son filtros para mover archivos, filtros para renombrar archivos y filtro para borrar archivo. Por ejemplo, estos tres, como mucho van a ser estos tres más. Y con esto ya lo tendríamos todo resuelto. Luego nos quedaría montar todo, montarlo todo y ver cuál es el resultado final para que veas lo súper interesante que queda esto. Y poco más. Esto es lo que yo quería mostrarte y nada, espero que lo hayas disfrutado. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!